Vuela palomita mensajera Cruza los mares, lleva esta carta Vuela palomita mensajera Cruza los mares, lleva esta carta Que en una choza allá en la playa blanca Está mi negra que a su amor espera Que en una choza allá en la playa blanca Está mi negra que a su amor espera Vuela al banco, vuela a Vallenupar Y a Santa Marta no dejen de volar Vuela al banco, vuela a Vallenupar Y a Santa Marta no dejen de volar Vuela palomita mensajera Con noticias de mi negra ausente Vuela palomita mensajera Con noticias de mi negra ausente Con mi negra linda la vida es alegre Vuela palomita, vuela pronto y vuelve Vuela palomita, vuela pronto y vuelve Vuela al banco, vuela a Vallenupar Y a Santa Marta no dejen de volar Pero vuela al banco, vuela a Vallenupar Y a Santa Marta no dejen de volar Y a Santa Marta no dejen de volar Vuela al banco, vuela a Vallenupar Y a Santa Marta no dejen de volar Vuela a Montpost y no dejen de volar Y a Fundación no dejen de volar Vuela al banco, vuela a Vallenupar